Una emotiva sesión de Consejo Municipal, la número 87, se realizó el día de ayer en Puerto Varas, donde al inicio de la misma se procedió a distinguir a un nuevo hijo ilustre de la comuna de Puerto Varas, con la particularidad que es el primer hijo ilustre póstumo del sector rural. Se trata de don Haroldo Velázquez Méndez, quien va a descanse, quien falleció el pasado 6 de febrero en su querido Valle Esperanza. Esta distinción aprobada por el Pleno del Consejo Municipal, tiene como finalidad reconocer a don Haroldo Velázquez, su gran labor colonizadora y visionaria, quien literalmente a pala y picota, abrió la ruta, propiciando la conectividad en sectores tan agrestes como Valle Esperanza. Considerado como un agricultor cordillerano, padre de 18 hijos, 9 hombres y 9 mujeres, toda su vida la dedicó a la agricultura y ganadería. Su esposa, la señora María Clara Ollarzo, parte de sus hijos e hijas, disnietos y nietos, recibieron muy emocionados esta distinción de manos del alcalde, Álvaro Berger, quien además hizo entrega del decreto oficial, que confiere este reconocimiento y un hermoso ramo de flores para su viuda. En este momento acaba de ser declarado, y muy ilustre, don Haroldo Velázquez Ollarzo. Un fuerte aplauso para el alcalde. Un poco de pena. Sí, como familia igual feliz. Claro, sí. ¿Emocionado? Bastante. Sí, estamos muy contentos por lo que han hecho, por una familia como nosotros, que estamos un poco acostumbrados a salir al público. Así que, estamos orgullosos. Agradecido de él y de todo el consejo que aprobó esto. La verdad es que no nos esperábamos esto. Como lo han mencionado, una de las primeras personas declaradas hijo ilustre, que para nosotros no es menos. Y nada, feliz, agradecido, como le digo una vez más, de todo el consejo, del alcalde, y, lógicamente, con las puertas abiertas para recibirlos en el valle, donde sea que sea. Si quieran, necesitan del respaldo, en este caso mío, el de cualquiera de mis hermanos, o cualquiera de mis familiares. No tengan la menor duda que lo van a tener, siempre. Orgulloso, emocionado. Estos son los momentos que te da gusto ser portobarino, y más encima ser alcalde de Portobara. Porque de verdad que tuviste, tuve un momento tremendamente emotivo con la familia de Rollizo, un agricultor con 18 hijos, dos de ellos ya fallecidos, y que, en definitiva, a don Haroldo y Díez le pudimos hacer esta declaración de hijo ilustre. El primer hijo ilustre en el sector rural. Hay un 28% de ruralidad en Portobara, de población que vive en el sector rural. Ellos tienen que sentirse orgullosos, porque esto lo hemos hecho pensando en toda esa cantidad de gente. Hemos dado hoy día un paso muy importante de unidad, de cariño, de comprensión, de saber que nuestros sectores rurales son importantes, especialmente en este caso, don Haroldo, en donde él pertenece a una familia que ha forjado, perdón, todo lo que es el sector de Peu, Lleva y Esperanza, Rallún, Rollizo, Rallún del Este, Cayetude. Se han trabajado en virtud de ir creciendo esos sectores. Lo que son es justamente porque muchos Haroldo y Velázquez estuvieron trabajando en virtud de que hoy día tengamos un hermoso lugar turístico, atractivo, y que, en definitiva, lo que busca claramente es seguir desarrollándose. Y por eso tenemos políticas sociales de este tipo de tomas de decisiones que tienen características tremendamente incrustadas, en que tenemos que ir hoy día avanzando en todos los términos. Cuando yo digo que esto es desequilibrado, tiene que ser tanto urbano como rural, tanto el que puede más, o cual que hay que pegarle una apoyadita, y en ese sentido nuestra administración está abierta para seguir trabajando en todas esas materias y en todos esos matices. Más de 30 familiares de don Haroldo Velázquez llegaron a la sala de consejo, quienes viajaron en el buzo municipal, compartieron junto al alcalde Álvaro Berger un exquisito almuerzo, y posteriormente participaron de tan emotiva ceremonia de declaración de hijo ilustre póstumo. La primera sesión de consejo del mes de mayo se realizará precisamente en Rollizo, como una forma de integrar a los vecinos a tan importante reconocimiento a un vecino de esta localidad.